... Sus declaraciones no extreman más de otra cosa que un oportunismo político puro y duro. Yo creo que la consigna que le han dado sus mayores es crear toda la incertidumbre que puedan para sacar una rentabilidad política, cosa que parece ser que en algún momento de la vida de Izquierda Unida les resultó y quieren volver a eso. No atiende a otra cosa. Verán ustedes, hay personas a las que por mucho que les expliquemos las cosas o no se quieren enterar o no dan de sí para enterarse de las cosas o simplemente es que no quieren enterarse porque ellos ya van con su mentalidad en otro aspecto. En la Junta Rectora del Patronato ya se le dijo por parte, no ya del presidente del Patronato, sino por parte de los técnicos, tanto de la Secretaría como de la Intervención, que esto atendía, que la liquidación del presupuesto atendía y el superávit que tenía el Patronato, un superávit digamos ficticio simplemente dentro del punto de la contabilidad porque se venían arrastrando ahorros en distintas materias del Patronato de hacía mucho tiempo. Por cierto, ese ahorro no ha sido un ahorro de las partidas de atención a los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad. Se ha producido en el capítulo de personal por jubilaciones de la plantilla o por bajas médicas y eso lo quedó en los últimos años, haciendo que en el Patronato haya un remanente positivo. Ya se le aseguró a esta señora, por activa y por pasiva, que el gasto, que la inversión que hace el Ayuntamiento en las partidas de ámbito social no se veían mermadas. Además, que con la ejecución que teníamos en este año y viendo las partidas que había no era necesario aumentarla, pero que si al final, por la razón que fuera, llegáramos a tener en el mes de octubre, en el mes de noviembre, la ejecución de esas partidas al 100%, que no había problema en aumentarla. Se le dijo a esta señora, se le aseguró. Por cierto, por lo visto, aquí todo el mundo lleva el pie cambiado, menos ella. Todos los miembros de la Junta Rectora, de los distintos grupos y demás, no tuvieron ninguna objeción a lo que se aprobó, menos ella. Que ya lo que te digo, no sé si es porque no se entera o porque no quiere enterarse. Claro, cuando resulta que a la mitad de las comisiones esta señora no viene, por las circunstancias que sean, pues es muy difícil luego que se pueda enterar de toda la vida orgánica de este Ayuntamiento. Como les decía, la inversión en todas las partidas de ámbito social está asegurada. Ya le explicamos también que una cosa es lo que nosotros podamos ver y otra cosa es que luego todas estas partidas que las gestionan son técnicos municipales. No sé si lo que está diciendo es que todos los trabajadores y trabajadoras del patronato, las trabajadoras sociales y las educadoras, no están haciendo bien su trabajo. Porque lo que nos viene a decir es eso. Verá, este presidente del patronato no le va a decir, nunca se lo ha dicho, ni se lo va a decir nunca a los trabajadores del patronato cómo tienen que hacerlo o cuánto tienen que gastarse. Nunca. Quien dice cómo se dan las ayudas son los profesionales que están para eso. Es que esto no se trata de ponerse detrás de una puerta o detrás de una ventanilla a entregarle dinero aquí a la gente. No sé si es que la señora Robles quiere volver a eso. No sé si a lo mejor la concepción que tiene esta señora de los servicios sociales son tipo maduro, tipo Venezuela. A lo mejor el sistema que nos quiere implantar esta señora es el tipo Venezuela. Por cierto, no creo que sea un modelo más acertado. Pero no sé, a lo mejor lo que quiere, que lo diga. Que lo diga. Verán, me parece que la estrategia ahora mismo de Izquierda Unida y de esta señora va a ser una política de esto está muy mal. Es que, por cierto, lo mismo lo siguiente que nos va a plantear es que dejan la caseta que durante 40 años han llevado por la mala gestión del ayuntamiento. A lo mejor la siguiente va a ser esa. Como no tengo una bola de cristal, ni tampoco me dedico yo a estas cosas, sí le puedo decir que si fuera así, si dejan la caseta municipal, no nos achaque a nosotros la culpa. Que se mire un poquito al ombligo. Que a lo mejor la caseta municipal la dejan porque no tienen medios humanos para llevarla. O sea que yo me anticipo por si acaso. No vea a ser que la siguiente culpa de los males endémicos del mundo mundial, de esta ciudad, del PSOE, sea también que tienen que dejar la caseta por la gestión del PSOE. Ya le digo, la inversión en materia social está garantizada. Ya le explicó el interventor en varias ocasiones. Por cierto, debemos de ser tanto el interventor como yo muy malos pedagogos porque al final parece ser que esta señora no se ha enterado bien de las cosas. Ya se lo explicó, como les decía, que ese superávit del patronato no puede llevar, no contrae un gasto, aumentar el gasto en otras partidas. Se lo explicó. Pero bueno, esta señora sigue requer, ya le digo, lo mejor es que es por la consigna que tiene de intentar, pues, en esa actitud despreciable, crear más inseguridad e incertidumbre en los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad para ver si eso en las próximas municipales hace que saquen algún concejal o no desaparezca. Ni una aportación. Esta señora no ha hecho ni una aportación. Cuando habla, habla en sentido figurado, en sentido general, pero ni siquiera dice ni una aportación. Por cierto, le dije, vamos a ver, Selina, si no utilizamos el superávit del patronato para saldar esta deuda, que es una sentencia judicial que viene de los años 90, que se ha estado litigando por parte del ayuntamiento, pero que ha llegado al último recurso y al final tenemos que hacer frente a eso, ese 1.300.000 euros hay que sacarlo de las partidas actuales del presupuesto municipal. Dígame usted, ¿a quién le quitamos? ¿Cuánto le quitamos? ¿A cultura? ¿Cuánto le quitamos a festejos? ¿Cuánto le quitamos a deportes? ¿Cuánto le quitamos a obra? ¿A urbanismo? Dime. Es que lo que no puede ser es que no estoy de acuerdo. A mí me da tanta rabia como a ella tener que hacer frente a una sentencia que además viene de los años 90, de un periodo en el que ni siquiera estábamos nosotros. Pero lo que tenemos encima de la mesa es eso. Y había dos posibilidades. O coger lo del superávit, que les vuelvo a decir que eso no va a generar ningún déficit dentro del patronato y que está garantizada la inversión que había en el presupuesto para este año y que si necesitáramos coger y aumentarla porque así se vieran las necesidades y marcadas por los técnicos, lo haríamos también. Porque además tenemos todavía posibilidad de poder aumentarlo. No sé qué es lo que quiere. Es que era muy fácil. Podía elegir una cosa u otra. No, pues yo no le digo nada, pero critico y os pongo verde. Mire usted, yo creo que en este momento el Ayuntamiento de Linares no está para intentar sacar oportunismo y rentabilidad política. Creo que está para que todos los 25 concejales estemos a una. Aportando todos. No sentándonos en un escalón a ver lo que hacen y ahora según lo que hagan critico. Que haga el favor de intentar aportar. Pero que sus aportaciones no sean tipo maduro. Es que aquí hay que ponernos en una esquina y socializamos los recursos. Y no sé, a lo mejor lo que quiere es eso. Socializar los recursos y poner supermercados diciendo a la gente cuánta leche tiene que comprar o cuántas patatas puede comprar. En fin, de verdad es una pena. Es una pena que en la situación en la que estamos haya personas que por rentabilidad política estén intentando menoscabar la función de este Ayuntamiento. Porque además, ojo, que no están poniendo en tela de juicio solamente a este concejal, a este presidente del patronato. Está poniendo en tela de juicio a todos los trabajadores y trabajadoras sociales y educadores y educadoras del patronato. Por lo visto, esta señora sabe mucho más de las funciones de los educadores y de los trabajadores sociales que a ellos mismos. A lo mejor hay que dar, que venga, que nos dé unas clases magistrales de cómo llevar el patronato. Yo todavía, en los años que lleva en el patronato, todavía no le he oído ni una aportación. A lo mejor va siendo el momento que lo hiciera. Gracias. 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 Gracias.